Ella estuvo presa por un tema de haber participado en un pelotón y que habría participado en diversos atentados terroristas en Lima, todavía antes de la caída de Abimeel Guzmán, entre esos atentados, la muerte de Pedro Huilca, y que por eso ella ha purgado alguna condena, y según la policía especializada que es la DIRCOTE, ella habría estado compartiendo celdas con los más altos dirigentes del Comité Central, y que tras su liberación, después de haber cumplido esta condena, ella ha continuado trabajando como algunos exdirigentes en algunos grupos de fachada, empezando por el lado del MOVADEF, y obviamente también incentivando a esta organización aliada a Sendero Luminoso en la parte de la región de la Sierra Central, básicamente en Ayacucho. Vamos a conectarnos inmediatamente con Pedro Yaranga, que como ustedes saben es un especialista en temas de terrorismo y narcotráfico. Pedro, muy buenos días. Estimado Nicolás, ¿qué tal? Buen día. Pedro, tú, yo creo que como pocos puedes explicarnos quién es Rocío Leandro Melgara, quien la DIRCOTE ha señalado como la camarada Cusi, dentro de todas estas detenciones que incluyen a dirigentes del Frente de Defensa del pueblo de Ayacucho. Explícanos, por favor, qué significa esto, cuál es la razón, si hay alguna asociación de estas personas con lo que, digamos, lo que vendría a ser la herencia de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Así es, bueno, ella estuvo presa por un tema de haber participado en un pelotón y que habría participado en diversos atentados terroristas en Lima, todavía antes de la caída de Abimael Guzmán, entre esos atentados, la muerte de Pedro Huirca, y que por eso ella ha purgado alguna condena, y según la policía especializada, que es la DIRCOTE, ella habría estado compartiendo celdas con los más altos dirigentes del Comité Central, y que tras su liberación, después de haber cumplido esta condena, ella ha continuado trabajando como algunos exdirigentes en algunos grupos de fachada, empezando por el lado del MOVADEF, y obviamente también incentivando esta organización aliada a Sendero Luminoso en la parte de la región de la Sierra Central, básicamente en Ayacucho, y que en el proceso del gobierno del señor Pedro Castillo, él junto a otras personas también habría participado en reuniones de colaboración con el expresidente de la República, Pedro Castillo, y probablemente ahí se haya generado algunas otras cosas más que la misma policía ha continuado investigando, ¿no? Ahora, en el caso de los demás, está todavía en proceso de investigación, ¿cuál sería la relación que tienen? De acuerdo. Ahora, ¿cuán representativo es el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho? El FREDEPA, ¿no es cierto? Era su... Así es, así es. Bueno, en el ámbito de los reclamos, de las protestas, sea en el ámbito distrital, regional, nacional, siempre ha tenido bastante participación históricamente el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, ¿no? Han pasado muchos dirigentes, pero igual la sospecha que se tiene en los últimos años hubo una masiva infiltración a esta organización de gente relacionada a esta organización ligada a Sendero Luminoso, por lo menos ese es el trabajo que ha concluido la Policía contra el Terrorismo. Ahora, ¿ha habido alguna reacción con respecto a las detenciones en Ayacucho? ¿Tú tienes conocimiento de esto? En algunas redes, sobre todo en Facebook y en redes grupales de WhatsApp, sí hay personas que estuvieron lanzando, seguramente pues parte de la misma organización del Frente de Defensa, o a lo mejor también algunos ayacuchanos que ven que es una detención arbitraria, pero me parece que no, que ha sido más bien producto de un seguimiento, de una investigación que probablemente en el transcurso de los días la Policía Especializada y el Ministerio Público podrán un poco más esclarecer el caso. De acuerdo. Ahora, tú has hecho referencia a la participación de Rocío Leandro, supuestamente en el asesinato de Pedro Wilka, pero finalmente la familia de Pedro Wilka incluso recibió reparaciones porque supuestamente Pedro Wilka habría sido asesinado por miembros del Estado. O sea, ¿en qué terminó esa investigación? ¿Quién asesinó realmente a Pedro Wilka, el legendario dirigente de construcción? Uy, perdimos la comunicación, señora Magariño. No sé si la podemos retomar inmediatamente. Sí, estamos marcando. Pedro Wilka, como ustedes saben, el padre de la congresista Wilka, era un dirigente muy importante, no solo en el sindicato, en la Federación de Construcción Civil del Perú, sino que se convirtió de alguna manera en un dirigente emblemático de todo el movimiento sindical peruano y fue asesinado supuestamente por Sendero Luminoso. Sin embargo, luego este crimen, entiendo, se le atribuyó a las fuerzas del Estado y por lo cual hubo incluso pago de reparaciones. Sí, Pedro, ¿en qué terminó la investigación sobre el asesinato de Pedro Wilka? Mire, sí, pues efectivamente es un caso bastante confuso, pero si revisamos el informe de la Comisión de la Verdad de Reconciliación, concluyo en que este pelotón donde estuvo esta camarada Rocío es la que ha acabado con la vida del señor Pedro Wilka. También ha estado cruzando información con la policía, con la DIRCOTE, igualmente concluye que efectivamente fue Sendero Luminoso el autor de la muerte de Pedro Wilka. Claro. Ahora, hay un tema más, Pedro, que es relevante en un momento como este. Como ha habido esta práctica del terruqueo, ¿no es cierto?, de acusar de terrorista cualquiera, se ha perdido de vista la investigación que realmente interesaba. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado con la organización constituida por Abimael Guzmán que fue derrotada militarmente, cuya cúpula fue capturada, ¿no es cierto?, pero que siguió existiendo. Porque el Partido Comunista de Sendero Luminoso sigue existiendo, tiene un comité central cuyos miembros no sabemos quiénes son y que han seguido actuando con nuevas modalidades y que ahora yo creo que sí están actuando y están coordinados entre ellos. El problema es, ¿cuántos sabemos de ellos, Pedro? Si esa chamba se ha hecho o no. Lo que pasa, estimado Nicolás, es que nos hemos descuidado tanto que incluso la mayoría de los políticos concluyen en que Sendero Luminoso ya no existía, en que simplemente eran pues algunas opiniones interesadas de algunas, como en mi caso, cuando yo decía que Sendero Luminoso sigue, y que también en parte la policía especializada también se ha descuidado, pero finalmente hemos concluido en que efectivamente sigue trabajando a nivel político, ideológico, en el caso del Movadez, que tiene también otros organismos de fachada, incluido en el Magisterio, que es el CONARE, que luego se ha convertido como FENATE, y que no han dejado de trabajar, porque para ellos la guerra todavía no ha concluido. Ojo, eso es lo que algunos confunden. Sendero Luminoso declaró una guerra prolongada, y las guerras prolongadas tienen un inicio, pero no tienen un final determinado. Por eso es que algunos que salen de las cárceles, ellos no están, digamos, arrepentidos, o sea, ellos continúan trabajando. De ahí, por ejemplo, la sustentación que hacen en la última, esta que abre prácticamente el espacio para que los procesados por terrorismo continúen ocupando cargos públicos o que podrían ser candidatos, es un poco confuso, porque yo conversaba hace un par de años con un oficial de la policía, que es un oficial especializado, y que él había conversado con una de las que purgan condena a integrantes del Comité Central, y le había dicho, perfecto, hagamos un caso, vamos al tema de la reconciliación, pero que para que haya alguna reconciliación, ustedes tendrían que arrepentirse y luego entregar las armas y vamos a la reconciliación. ¿Y sabe qué le respondió ahí? Le dijo, mire oficial, usted está equivocado, las cárceles es para resocializar a los presos, pero de ninguna manera es para desideologizar, de modo que todos estos procesados o sentenciados por terrorismo, ellos prácticamente no se han resocializado, ellos continúan trabajando política ideológicamente, esa es la explicación. No, y además tienen un nivel de organización, es impresionante la cantidad de firmas que pudieron reunir para el Movadef, eso es la prueba que era una organización increíblemente articulada, incluso ahora en las protestas sociales, yo creo que no hay que ser adivino para saber que hay una serie de acciones en las que ellos están participando y donde lo que pretende, no conozco el detalle, trato de seguir, porque tienen redes sociales, tienen grupos en las diferentes plataformas virtuales, es decir, tienen una actividad militante y están centralizados, es decir, toman una decisión y esa decisión la siguen todos donde estén en el país, entonces no importa que sea uno o dos, pero esos uno o dos que tienen consignas y decisiones claras sobre qué hacer, se convierten en un momento de confrontación, de conflicto, de irritación social, en factores clave, pueden terminar liderando protestas sin muchas veces ni siquiera la gente conociéndolos antes, ¿no? Uy, perdimos otra vez la comunicación con Pedro, pero sí, Pedro, se nos va la comunicación, lo que te decía, sí, sí, ahora sí, Pedro. Este, mire, por ejemplo, en este tema de las protestas, yo veo algunas cosas que me llaman la atención, por ejemplo, el hecho de inducir a los jóvenes que no están debidamente preparados a tomar los aeropuertos cuando todos sabemos que eso es un bien crítico del país y que esos lugares están siendo resguardados con tanto por la policía o las fuerzas armadas, pero con fusiles de guerra, pero sabiendo eso, inducen a que ataquen los aeropuertos, eso me da a entender de que lo que el maoísmo indica es lo que Sendero hacía, inducir a las fuerzas armadas a cometer crímenes para que en el paso ellos sean odiados por el pueblo, ¿no? Entonces, un poco habría que revisar y eso es lo que, revisando estas últimas protestas, un poco me ha llamado la atención, ¿no? Pedro, tenemos pendiente una conversación más extensa sobre este tema que yo creo que es absolutamente relevante en una circunstancia como esta, sobre todo. Muchas gracias por atendernos. Igualmente también, Nicolás. Buen día.